Gracias por seguir con nosotros, estamos aquí en la revista de La Una, ya está con nosotros Aurelio Martínez, personaje, personaje ya desde el 2015 de la vida pública en León, el buen amigo Paco Picón te dice el terror de Twitter. El terror de Twitter. Javier, buenas tardes, gracias por la invitación, buenas tardes a tu auditorio. Gracias Aurelio por venir, es el cuarto precandidato contemplado por Morena para la alcaldía de León, una participación que llamó muchísimo la atención, tú te diste cuenta el revuelo que causó cuando estuviste primero en el evento con Andrés Manuel López Obrador en el centro, y después cómo fue emigrando esto y cómo cambiaste de invitado ahorita a ser precandidato a la alcaldía por Morena. ¿Por qué Aurelio? Ya sé que lo contestaste muchas veces, pero iniciemos con eso. ¿Por qué primero renunciar al PRI y después acercarte a Morena? Bueno, mira, yo quiero dejar claro que, bueno, primero que nada, respetar la famosa esta ley de, ¿cómo se llama? Intercampañas, ¿no? O sea, donde no podemos promover, porque luego lo hace por ahí alguien que viene y me impugne y demás, ¿no? O sea, dejarlo muy claro y que esté aquí grabado, que estamos respetando la ley. Yo te dejo claro que yo en el tema del PRI, yo renuncié desde el 2015. Yo tuve diferencias en el proceso electoral del 2015, porque yo estaba en medio, yo era en ese entonces delegado en funciones del Comité Municipal y era regidor. Entonces, para mí era muy incómodo estar apoyando una candidatura del doctor Córdoba cuando desde presidencia la línea era oponerse a la candidatura del doctor Córdoba. Obstaculizarla de pleno. Así es. Entonces, yo tomé la decisión muchas veces con los delegados del PRI que estaban aquí en Guanajuato, que por cierto eran de elecciones, así los dije y se los sigo sosteniendo, que yo me quería retirar, ¿no? Y al final de cuentas me dieron el sabadazo, pusieron a Pepe Pedrosa, después fui con Pepe Pedrosa, un buen amigo, del cual sigo conservando la amistad. Fui con él y le dije, oye, Pepe, me quiero hacer a un lado. Dijo, no, no hagas ruido, no hagas olas, ya, mejor déjalo ahí, ahí muere. Ya, o sea, no participes y ya. Entonces, formalmente desde entonces estoy separado. Yo creo que es importante aclararlo porque no eres parte de este auge de PRIistas que en 15 días han estado mirando. No, yo te soy honesto. Yo ahí, 2015, 2018, mi proyecto de vida fue otro. Yo no tenía, honestamente, ningún interés en participar en el proceso electoral en el 2018. Yo lo había planeado en lo personal, decir, oye, si participo, a lo mejor hasta el próximo, hasta el 2021. Este, pero no ahorita, ¿no? Pero por ahí un amigo me invitó a conocer a Andrés Manuel en junio, cuando fue la famosa firma del, este, que en su vida atempecí a firmar. Y ahí tuve la oportunidad de platicar con Andrés Manuel y con Jacob y con Ricardo Monreal y con la señora Luján durante tres horas. Y platicamos de muchos temas. Uno de los que para mí en lo personal me llamaba mucho la atención y tenía mucho miedo era el tema de Venezuela. Entonces, yo sí cuestioné a Andrés Manuel, así como estamos tú y yo platicando de frente. Le dije, oye, a mí no me interesa tener un México como Venezuela. Yo estoy totalmente en desacuerdo que México tienda hacia Venezuela. Y me dejó muy claro y me dejó tranquilo que no es Venezuela su proyecto. Y otro tema que le comenté a él también por el tema de que yo vengo de una formación empresarial y fui presidente de Coparmex en León. Este, yo estoy a favor de la libre competencia y de que, de la empresa privada. Y les dije, oye, ¿qué onda con los empresarios? O sea, porque bueno, la riqueza hay que generarla, ¿no? Y eso se genera con empleos, con capitales privados y demás. Y me dijo, estoy a favor del sector empresarial. Y así fuimos tocando temas. Y coincidimos en muchos. En muchos como por decirte el tema de los salarios. Yo estoy totalmente en desacuerdo con el nivel de salarios que hoy tiene la clase trabajadora en el país. Para mí es insoportable. O sea, yo tengo amigos empresarios. Soy empresario. Y creo que algo tenemos que hacer como sociedad para que este nivel de salarios suba. O sea, es increíble que estemos a niveles, en América Latina, de los más bajos. El otro me llegó una tabla por ahí. Creo que el más bajo era Cuba, luego Venezuela, luego México. En Panamá era lo más alto. O sea, ves ahí indicadores de países que dicen, no es posible que tengamos tan bajos niveles de ingresos. Entonces, ahí sí le doy la razón a los canadienses, ahora con el Tratado de Libre Comercio. Y a Trump, ¿no? Algo tenemos que hacer. O sea, la luz, el gas, el transporte, los alimentos suben. Y los salarios no suben. O sea, ahí hay un tema que tampoco es por decreto de gobierno. O sea, el salario no va a subir porque el gobierno ya sube. Pero tenemos que hacer algo como sociedad y como país para ver de qué manera podemos tener mejores calidades de vida ahí. Y ahí empezamos a platicar, empezamos a coincidir en ese tema. Platicamos del campo. Yo estoy a favor de que el campo mexicano se tiene que reactivar. Que tenemos que volver a voltear a ver a los pequeños y medianos productores del campo que están totalmente desprotegidos. Se volvieron clientes electorales con apoyos como Procampo, con apoyos para fertilizantes. Y él dijo, oye, pues es que yo tengo que entrarle otra vez al tema de precios de garantía. Aunque me digan populista, pero lo tengo que hacer porque lo hace Estados Unidos, lo hace Canadá, lo hace Europa, donde ayudan a sus productores. Y estuvimos ahí conversando varios temas. Y así fuimos coincidiendo en mucho, ¿no? El tema de la educación. Donde yo le decía que en León era urgente llevar a cabo, tener más preparatorios oficiales. O sea, no es posible. Tenemos de los niveles, y eso no lo visualiza la gente, ¿eh? Tenemos de los niveles más bajos en la educación en León. No porque los jóvenes no quieran estudiar, sino porque no hay oportunidades. Y los padres de familia no pueden pagar las colegiaturas. El yunque, el PAN, le apostó a la escuela privada con un tipo de educación donde no cualquiera puede pagar una colegiatura. Entonces, ¿qué pasa después de secundaria? Que es donde los jóvenes hasta ahí llegan. Se vuelven pandilleros o se vuelven a los 15 años ya terminando su formación y buscan cómo ganarse la vida. Muchos caen en una formación para trabajar y otros emigran hacia Estados Unidos. Y otros caen en la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, necesitamos apostarle a preparatorios oficiales de calidad en los diferentes barrios y zonas de León. Y un tema también importantísimo, inclusive a parte de su equipo lo llevamos acá a San Juan de Abajo, a ver la Fundación León. Es el tema de los fraccionamientos irregulares en León. No es posible que sigamos teniendo fraccionamientos irregulares con más de 30 años, que no se atacan, que no se regularizan, que no se hace una gestión con el imubio gobierno del Estado, gobierno federal, para que esa gente pueda tener servicios y pueda tener ya la infraestructura adecuada. Hay casos muy penosos, ¿no? Como el del fraccionamiento Agua Azul, donde de plano metieron máquinas y quitaron a todas las personas que vivían ahí. Bueno, hay una cosa que es fraccionamiento irregular y otra cosa que es invasión, ¿no? O sea, también tenemos que ser respetuosos de la ley. Pero lo que son fraccionamientos irregulares, que ya hay asentadas familias completas ahí por años, y el gobierno que dice, oye, pues yo no puedo invertir ahí servicios porque la ley lo prohíbe, y es jugar así que el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, pues hay que gestionar conjuntamente el gobierno federal, estatal y municipal, porque de estos tres depende, de estos tres niveles, conjuntamente con los colonos y ayudarles. O sea, muchas veces es papeleo, muchas veces es voluntad política, para que esos fraccionamientos puedan estar regularizados y pueda entrar atrás a pal, pueda entrar las calles limpias, seguridad... Pero alguien tiene que tener la iniciativa. Entonces, pero son temas que me llamó la atención que lo traen a cabeza Andrés Manuel. O sea, yo cuando platicé con él, conocí el tema de León. O sea, no es cosas de que... No, a ver, él me dijo, oye, otro tema que me tocó el barrio arriba. O sea, me dijo, ¿cómo van con el tema de las tenerías, de los pequeños, de los cortidores? Le dije, pues, ha estancado. Inclusive yo le dije, pues yo fui de los que voté cuando fui regidor en contra de ellos, porque Zapal decía que contaminaban y a lo mejor lo hacen. Pero también te pones a valorar del otro lado, y son gente que no tiene capital de trabajo, que tiene muchos años trabajando ahí, que se descapitalizó, y que no puede mudarse al Parque Piel o a Santa Croce, que hay que buscar un esquema del cómo sí, ayudarles a ellos a mudarse, porque es gente de trabajo, es gente buena, o sea, que si les dices cómo, lo van a hacer, y aparte se quedan con una posibilidad de sus bienes inmuebles en el barrio, que ahí tendrías que hacer otro tipo de proyecto y de planeación, para detonar. Ya lo tiene el EMUBI, hay proyectos en el plan, donde ya hay proyectos para detonar el barrio arriba, pero real, o sea, no un proyecto macro, un proyecto ambicioso, un proyecto con gente de primer mundo, que venga a hacer algo como pasó en Bilbao, en su momento en España, que llegaron especialistas, pusieron el Museo Gunningham, echaron a andar el río, y se volvió una ciudad turística, y una ciudad de comercio otra vez, y le dio vida a una zona totalmente olvidada, industrial, fea, por lo cierto, que era Bilbao. Entonces, acciones como esas las trae en la cabeza Andrés Manuel, el apoyar al pequeño y mediano empresario, él me comentaba, me decía, oye, ¿cuánto le dio el gobierno a General Motors, por decir algo, no sé, 500, 400 millones de pesos, entre apoyos de impuestos, a fondo perdido, capacitaciones, todo lo que se les da, que son buenas, él no está en contra de la inversión extranjera, pero dice, ¿por qué no le damos esa misma cantidad de dinero a los mexicanos? ¿Por qué no se lo dan a los zapateros? ¿Por qué no se lo dan a los curtidores? ¿Por qué no se lo dan a los productores del campo? ¿Por qué no se lo dan a los pequeños empresarios o los jóvenes que están emprendiendo un negocio nuevo? Él tiene el mismo derecho, es dinero de los mexicanos, y a lo mejor se genera hasta más ingreso, y más derrame económico local. Entonces, ahí coincidimos en muchos temas, ahí él me invita, no quedamos en nada, yo soy honesto, yo no, como te repito, yo no quería participar, y después de ahí me dice, ayúdame, con la gente de Poncho Romo, en el tema de Industrial de León, quiero hacer un plan, quiero incluir el calzado en mi Plan Nacional de Desarrollo, y quiero incluir el tema de centros productivos de trabajo en los polígonos de pobreza, ¿sí? Que es lo que, tipo San Juan de Abajo, con la Fundación León, lo que hay. Entonces, vino gente de Monterrey, estuvimos ahí trabajando con ellos, conjuntamente yo y otras personas, estuvimos ahí sumados al proyecto, y al final de cuentas, cuando, cuando el, estos proyectos se suben al Plan Nacional de Desarrollo, ahí quedan, entonces luego me dicen, oye, pues síntale a la contienda, y dije, pues, ¿por qué no? Digo, Digo, hasta ese momento, el acuerdo era integrarte nada más para, como si de alguna manera, integrar algunos temas en el Plan Nacional, ¿no? Que estaba conformando. Así es. ¿Cuándo llega finalmente la invitación para participar? al final de cuentas, cuando vemos que se trabaja, que hay idea, que se pueden sumar esfuerzos, y recibo la invitación por parte de un grupo de militantes de Morena en Guanajuato, y bueno, tomo la decisión de participar. ¿Entre ellos Ricardo García Oseguera? Sí, Ricardo es mi amigo, ellos y muchos más, ¿no? No es que estemos ahora sí que el grupo uno y el grupo dos, ¿no? Realmente, este, Ricardo fue la persona que me invitó, este, conjuntamente con otras gentes que son, este, miembros de Morena. Yo no soy militante de Morena. ¿Cómo tomas, este, finalmente tú lo has visto, yo creo que las redes sociales ahí, lo has visualizado, este, la opinión fue muy diversa. O sea, con Aurelio Martínez, exdirigente del Pleno León, en Morena, este, hubo finalmente algunas críticas, dentro de Morena, pues también se ha, se ha manejado también, este, ese, un cierto disgusto. Sin embargo, a mí lo que me dio la atención es que no fue lo suficientemente álgido como para provocar una, una crisis o una, un enfrentamiento interno. Sin embargo, las opiniones ahí están, Aurelio. Este, ¿tú qué dices ante ello? Digo, al final... Era de esperarse, yo creo que es de esperarse, y yo creo que después de este proceso interno que tiene Morena, va a venir un, un periodo de descalificación de aquí para allá, de allá para acá, quien gane, quien gane los cuatro, y habrá que, el que gane, tener la suficiente capacidad para llevar a cabo una operación cicatriz, y tratar de sumar esfuerzos. Yo creo que, eh, hoy el enemigo no está dentro, está afuera, ¿no? Este, el enemigo a vencer se llama Héctor López y, y, y sus secuaces. Entonces, realmente ahí hay que ser, suficientemente inteligentes y maduros, para no engancharte con descalificaciones. Yo sé que el peso de redes sociales es, es, es alto. Hoy, hoy todo el mundo opina, todo el mundo sabe a través de redes. ¿Uno de los precandidatos es un amplio activista en, en Facebook, Eduardo Enrique? Es uno de los... Así es, Adolfo es amigo, este, hemos platicado muchas veces, ahí pláticas de café de, eh, él me pegó cuando yo fui regidor, este, y así es la política, ¿no? Realmente. Yo no lo tomas personal. No, 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 yo no tengo nada personal, yo he aprendido que en política todo se te tiene que resbalar, y al final de cuentas, yo lo que busco es, lograr que, que León tenga una posición sólida, una posición de enfrente, tristemente lo estamos viendo hoy. Yo provengo del sector empresarial, yo fui presidente de Coparmex en León. Sí. Cabe aclarar que yo fui parte de la estrategia, de la mafia del poder, o sea, del peligro para México. Yo di ruedas de prensa en el 2006, en Coparmex, señalando que Andrés Manuel era un peligro para México, ¿sí? ¿Y por qué lo hice? Porque era una línea nacional, ¿sí? Igual que Poncho Romo lo hizo, igual que Tatiana Cloutier lo hizo. Entonces, al momento de, 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 de cambiar de opinión, pues es como dicen, de Sabios, cambiar de opinión, y ver el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, yo hoy en León veo, tristemente, que no hay una oposición al frente del gobierno de la acción nacional. O sea, hoy vemos una clase empresarial entregada, servil, hacia el sector, hacia el gobierno, muy servil. Desafortunadamente, tengo muchos amigos, este, y están entregados al 100%. O sea, yo, a mí como me dicen, ¿pero por qué te metes ahí, salte de morena? O sea, estás en pecado original, este, estás en, en, en contra de los principios y valores del sector empresarial. No. Hoy, creo que yo te puedo visualizar que, a nivel nacional, no a nivel local, a nivel nacional, existe muchísimo apoyo por el sector empresarial al proyecto de Andrés Manuel. Entonces, pero aquí localmente hablando, están entregados. O sea, no les preocupa la inseguridad, no les preocupa el tema de la corrupción, no les preocupa el tema de la falta de resultados de la actual administración, no les preocupa el tema de la opacidad de la información, que todos son reservadas, no les preocupa el tema de la, sobre, de sobre el precio que hubo en las luminarias, es que hubo corrupción por más de 45 millones de pesos. No los, nadie lo señala, nadie lo señala. O sea. Bueno, no digamos ya señalamientos, este, ya operan, ¿no? Estamos viendo el caso de los consejeros ciudadanos que operaron para enviar este, apoyador. Yo lo señalé en mi Twitter, el domingo salió un desplegado, sí, donde firman varios amigos, que fue la generación del Tech Behind. Tech Behind es como un curso de actualización, que, que imparte el Tech de Monterrey, y ahí Enrique Lorantes, hijo, coordinó, le dijo, oye, vamos a firmar en apoyo de Héctor, oye, el hijo del presidente del Comité Ciudadano Anticorrupción. O sea, a mí deja muchas sospechas, ¿no? Que Enrique Lorantes fue realmente, un presidente, fue un presidente, o fue un palero de la administración de Héctor López, ¿no? Y te lo pongo más, en zona franca, dimos a conocer el sábado anterior, este, las cadenas de WhatsApp que estaban enviando entre los consejeros ciudadanos, y uno de los textos que estaban redactados era de Enrique Lorantes, o se le acreditaba a él. Es algo que además no se desvirtió. Digo, el caso de Lalo Ponce es válido, ¿no? Lalo Ponce, que mando saludos, Lalo Ponce, es un cuate libre, al final de cuentas, siempre ha sido panista, él está en su derecho de expresarse, ¿no? Ya se sabía que iba a apoyar. Sí, hay muchos empresarios panistas, ¿no? Que lo hagan, pero Enrique Lorantes, o sea, ser ex presidente de la Comisión Ciudadana de Anticorrupción, caray, o sea, quien se supone que fue como el mecanismo que crea Héctor López para poder fiscalizar o validar su administración, después de una administración tan cuestionada de la que fui parte con Bárbara Botello. Entonces, creo que eso está mal hecho, ¿no? Yo creo que el sector empresarial debe ser contrapeso, debe de ayudar a las políticas que se estén llevando a caso, pero yo creo que ya se empezaron de la raya, ¿no? Ya están muy entregados, muy... Y lo ves, o sea, después de que sacan sus declaratorias, digo, por ahí en Radio Pasillo, ¿no? Son rumores, ¿no? Que ellos fueron con el... Luis Ernesto allá la operó, con el sector empresarial, fueron, rejuntaron firmas de empresarios, se las llevaron a Miguel Márquez, y Miguel Márquez le dijo, ¿que quieren la reelección de Héctor? Sí, ¿por qué? Porque Bárbara dejó un cochinero en la casa, cosa que... En cuestión administrativas, ahí sí, no, más bien no le entienden, no saben cómo gobernar a estos cuates, pero se les queda... Cuando ellos gobernaron no había internet, cuando ellos gobernaron no había celulares, cuando ellos gobernaron no había Facebook, ni había Instagram, ¿no? Ellos se quedaban a la antigüita, todos los que estaban ahí, y me acuerdo que era el Dream Team, o sea, eran puros empresarios exitosos, que realmente lo que vimos en tres años fue cómo se peleaban el negocio entre Carlos Medina y el grupo Luis Ernesto, ¿no? Entonces, este... Cuando ves eso, dices, eso es lo que quiere León, o sea, y ves el sector empresarial entregado, o sea, ves un sector empresarial que los premiaron con un viaje a Bilbao, o sea, varios de los presidentes de Cámara, después de que salen a decir, porque esa carta... La semana pasada, ¿sí? Sí, esa carta a Miguel Márquez le dice, bueno, ¿quieren a Héctor? Sí, ustedes den la cara, ustedes digan que ustedes lo piden, o sea, así como es propuesta el sector empresarial. Yo te creo porque es muy acorde al estilo de Miguel Márquez eso. Sí, él se lavó las manos, ¿no? O sea, dijo, ah, bueno, pues ustedes quieren, pues órale. Levanten la mano. Aurelio, este, finalmente, los procesos en Morena, el proceso interno que finalmente estás, en el que estás participando, para finalmente definir al candidato a la alcaldía, este, viviste también los procesos internos que tiene el PRI, para designar a sus candidatos, este, muchos dicen que en Morena se están replicando las, las estáticas del dedazo, este, la designación que hacen en el PRI la están replicando en Morena, es parte finalmente de las críticas que le hacen a Andrés Manuel, que él es el, el gran elector finalmente que, que hay en Morena, este, pues bueno, tú dime, ¿se parecen, no se parecen? Este, yo creo que, yo creo que todos los partidos tienen sus procesos internos, tienen sus reglamentaciones, y todos los partidos sabrán en qué momento, y siempre hay letras chiquitas que tienen salidas para tomar acuerdos populares, o llevar a cabo un proceso abierto interno, ¿no? En este caso, yo creo que, en Guanajuato, el tema de León, con Morena, yo creo que va a ser una encuesta, yo siempre lo he dicho, yo estoy dispuesto a, ahí a esa encuesta, y el que resulte ganador, yo estoy dispuesto a levantarle la mano, y sumarme a su proyecto. Yo no busco ser regidor, con el que gane, ni sentarme a negociar, ninguna posición con el que llegar a ganar, de una forma de que yo declinara a favor de alguien, o alguien declinara a favor mío a cambio de posiciones en la planilla, yo creo que quien gane debería llevar su planilla, debería llevar su equipo, en base a perfiles y gente que pueda sumar de mismo Morena, ¿no? Entonces, yo creo que este proceso es respetado, es un proceso que sí está establecido, y que lo marca los estatutos de Morena, el cual hay que respetar, y al final de cuentas, yo creo que es un proceso que vamos tarde, yo sí lo he externado y lo he dicho, ya vamos tarde, porque ya tenemos candidatos en León, del PAN, del PRI, del Verde, tenemos un candidato del PAN que va a reelegirse, y tiene todos los foros abiertos, porque es alcalde, no tiene obligación de renunciar hasta abril, creo que ahí viene por ahí una campaña de publicidad fuerte, le van a meter buen billete, para tratar de salvarlo, o sea, yo creo que ya no lo salvan y yendo de rodillas a San Juan, entonces, sus pecados ya los traen, entonces realmente, Morena tiene que ponerse las pilas, yo lo he dicho, en las mesas que me he sentado, con la gente que me he platicado, con el maestro Leónel Godoy, que es como un tipo de legado especial que hay aquí en Guanajuato, se lo he externado muchas veces, le digo, maestro, esto ya urge, con la misma Antares que es la candidata y que está ahí, o sea, con gente de quien tenga que ser, o sea, se los terné al mismo Andrés Manuel este fin de semana, entonces, realmente el proceso tiene que darle rapidez y ser muy transparente, o sea, yo confío en las encuestas, confío en el proceso de Morena, y al final le cuentas, quien gane, adelante. Perfecto, pues bien Aurelio, pues estaremos pendientes del resultado, y una vez que se dé el resultado, evidentemente, de cuál será el destino que tengan los cuatro perfiles, que hemos estado entrevistando en Zona Franca, este, aunque vayan tarde, pues nos dio chance de entrevistarlos a todos, es la ventaja, este Aurelio, pues muchas gracias por venir, este, estaremos muy pendientes, y sobre todo estaremos vigilantes, este, de un personaje como tú, que te digo, o sea, realmente, para bien o para mal, independientemente, eso ya es cuestión de opiniones, finalmente es todo un personaje de la vida pública. a mí me podrían, me van a cuestionar el chaquetero, de que ando de Chapulín, de que soy chaquetero, de que estoy en el PRI, estoy en el PAN, yo sí quiero dejar muy claro, yo renuncié al PRI desde hace tres años, yo no soy miembro de Morena, yo soy, digo, comulgo con la mayoría del proyecto de nación, que está proponiendo Andrés Manuel, y al final de cuentas, estoy convencido de que si mi participación abona, a que podamos tener una oposición inteligente, propositiva en León, y lograr un cambio de rumbo de ciudad en su momento, yo estaré ahí apoyando, no soy un ciudadano conformista, no estoy conforme con lo que veo por León, no estoy, este es el León que no quiero dejar para mis hijos, este, y conozco cómo opera el PAN, y ahora sus aliados, el sector empresarial, que cabe, déjame aclarar, que no todo el empresariado de León está de acuerdo con Héctor López, son los empresarios políticos, ya ves que Carlos Medina decía que él era un empresario político, entonces, ese es el perfil, ese es el perfil de gente, son gente que van, empresarios que van por sus intereses, que están atrás de ver que, como sopilotes a ver qué negocio hay, y luego van a misa y comulgan, entonces, ahora sí como decía Castillo Peraza, y esa frase se la dije a Carlos Medina, no hay meones de agua bendita, entonces, y esa es la mentalidad de estos empresarios, entonces, yo estoy puesto, o sea, realmente estoy puesto, sé lo que me juego en redes sociales, que si soy de ultraderecha, que si yo participé en la marcha de la familia, y que les quede a nosotros, yo soy respetuoso, yo me he sentado con la comunidad léctrico gay, ahorita que con este proceso, hemos platicado, yo soy muy respetuoso de las creencias, y de los ideales de cada quien, y yo creo que al final de cuentas, un gobierno es para conciliar, y para tener un gobierno incluyente, y ordenado. Perfecto, pues Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Javier, y un gusto. Ahí estamos pendientes, finalmente del proceso de Morena, con esto cerramos las entrevistas, de los precandidatos de Morena, el único partido, acá de decirlo, en León, que tuvo una contienda interna, que le iba a un proceso interno, para designar a su candidato, en el PAN se supone que lo tienen, pero hay otros, hay otros parámetros. Vamos al mensaje, regresamos.